La industria funcionaba así, unas máquinas de cortar papel seccionaban la cocaína en paquetes. La droga era doblada y empacada en latas con arena hasta llegar al peso reglamentario de un kilogramo. Los operadores le ponían las etiquetas de chiles la comadre. Las latas eran selladas y empacadas en cajas de chile auténticas. Las cajas eran cargadas en vagones de un tren que salía directamente de la bodega hacia Estados Unidos. Guzmán también usaba vagones cisterna en cuyo interior se descargaban barriles llenos de marihuana. El vagón era luego rellenado con aceite de soya y despachado a Estados Unidos. Todo esto funcionaba como una máquina de hacer dinero hasta junio de 1993 cuando Guzmán cayó preso en Guatemala.